¡Hola amigos y bienvenidos a su canal Caminos Literarios! Este es el primer video de nuestro canal, así que el día de hoy vamos a iniciar con la reseña de un libro denominado El Azul del Cielo. El Azul del Cielo de George Bataille es la primera reseña que vamos a ver en este canal y nos narra un poco la vivencia de un hombre en tres ciudades diferentes, Londres, París y Barcelona. Es un hombre que está muy acostumbrado a tener una vida muy bohemia, bares, salidas, chicas o mujeres, ¿no? Chicas, mujeres, es lo mismo, lo siento. Está acostumbrado a esto y es lo que nos narra la historia, la vida bohemia de este hombre y aparte de eso, cómo llega a evolucionar toda su persona dentro de la historia. Rockman como protagonista es un hombre muy peculiar, es un hombre muy caótico, es un hombre que en un momento lo quieres y en otro momento realmente quieres salir de ese mundo en el que él está viviendo. Porque te sumerge tanto en la lectura, te sumerge tanto el escritor en la lectura que en la historia te encuentras sumergida, te encuentras siendo tú a veces al protagonista o los secundarios. Entonces yo creo que es una historia en donde te llegas a sumergir y aparte de eso, el tinte caótico, el tinte de realismo que existe, yo creo que es muy importante para la historia. No solo porque te lleva a conocer varias etapas de una persona, que puede vivir una persona en un momento de su vida, sino que te lleva a cuestionar esas acciones, te lleva a cuestionar la vida, los viajes, las mujeres, el erotismo, el amor, la vida, la muerte, creo que dije vida dos veces, pero sí, te lleva a cuestionar muchísimo tu vida misma como ser humano. Y a veces entras en conflicto porque es un libro que te atrapa de una manera inmediata y quieres salir de él, como yo le dije, pero no puedes. No puedes porque en mi caso yo me sentí identificada con algunos textos, con algunas escenas de este libro en donde se ve una realidad que no es muy lejana a la que quizás podemos vivir nosotros en cualquier momento. Entonces sí, me vi muy atrapada por este libro, que se lo recomiendo muchísimo, es un libro súper corto, tiene, como ustedes lo pueden ver, es súper cortito, Tiene exactamente 190 páginas que te lo lees, yo en realidad me lo leí creo que en dos días y haciendo cuenta de la universidad y porque tenía clases de corrido, entonces dos días, pero te lo lees inmediatamente. Aparte de eso, el escritor como tal, yo creo que al conocer un poco de la historia, leer acerca de él, se ve reflejada de cierta manera su vida en parte de este libro. Bueno, quizás sí, quizás no, quizás me equivoque, pero lo creo porque dentro de mí, googleando por ahí, encontré que Bataille, o George, dígamele George, es más fácil, George, es un hombre que realmente era muy católico, creo, Si no estoy mal, quería ser sacerdote, espero no equivocarme, me equivoco, alguien por favor corríjamelo, y luego abandonó la fe cristiana, y después de abandonar la fe cristiana, comenzó a vagabundear por burdeles, por bares, por alcohol, Y en un momento de su vida, él decidió, o quería fundar una iglesia nueva, en donde, déjenme revisar y recordar el nombre, ya, listo, listo, fundó una sociedad secreta en Francia que se llamaba Los Sin Cabeza, que era una organización secreta en donde ellos pretendían fundar una nueva iglesia, entonces, entre todas estas ideas, yo creo que se ve muy, muy reflejado, sobre todo en la no creencia en Dios, también está en este libro, y muchas partes quizás de la vida de Bataille, o de George, de George en este libro, así que se lo recomiendo muchísimo, espero que lo puedan leer, si alguien lo ha leído, espero que me lo diga, que me dejen en la cajita de comentarios, si se animan a leerlo, también, espero que me cuenten, es un libro súper corto, y creo que eso es todo por el video de hoy, así que muchas gracias por haber estado, y haber pasado por aquí a visitarme un ratito, gracias por compartir este momento, así que los espero a ustedes en el próximo video, besos para todos. ¡Gracias!